Para ti mi gran abuelo te canto con dulzura Solo para decirte con humilde ternura Te sigo recordando tu imagen en mi perdura El tiempo ha transcurrido pero yo no te he olvidado Sigues en mi pensamiento, por nada yo te he cambiado Tu recuerdo es inminente, no te apartas de mi lado Abuelito de mi vida, yo te recuerdo bastante Fue mucho que convivimos y todo acabo al instante Pero en mi mente tu sigues como una estrella brillante Viejito lindo y querido, te fuiste para el mas allá Pero poco a mi me falta, para poderte alcanzar Y veras que así lo siento, para no separarnos mas Lo que hicimos en la tierra, lo debemos continuar Pero son cosas muy hermosas, imposibles de olvidar Y adiós nuestro señor, que volvamos a empezar Ya con esta me despido, de mi abuelito Porfirio Pero una cosa seguro, que muy pronto nos reuniremos Para seguir el trabajo, que en la tierra suspendimos Música Música Música